¿Quién es el ladrón que fue linchado el sábado por vecinos de la zona de Charcas y de Bilingües? Y que te vas a llevar una sorpresa cuando te contamos ahora que FG tiene 19 años, vive en la ciudad de Buenos Aires, este joven de 19 que fue atrapado por los vecinos, antecedentes, mirá, infracción a la ley de drogas 23.737, los antecedentes de él, tentativa de robo en poblado y en banda, además tentativa de robo y lesiones, esto es por el último caso. ¿Sabés cuántas horas estuvo? Te decíamos que había salido el lunes a la noche, bueno no, estuvo 6 horas detenido. Esto ocurrió a las 18 del sábado y a la medianoche ya estaba en libertad. No hay denuncia, es decir, los damnificados no radicaron la denuncia en la comisaría 23.